Hola que tal amigos sean bienvenidos a un video más en el que vamos a realizar una práctica para que nuestra plataforma Moodle que hemos instalado en un servidor local pueda salir a nuestra red local espero que si se entienda esta pequeña introducción y si no lo voy a explicar de manera más lenta tengo acá mi computadora con Windows 8.1 corriendo en una máquina virtual acá tenemos el programa de Virtual Bots y en su interior tenemos a Windows 8.1 dentro de Windows 8.1 instalamos un servidor llamado Shunt y en su interior instalamos nuestra plataforma con Moodle solamente que hasta estos momentos esa plataforma solamente se ve en la máquina virtual algo que a lo mejor no nos conviene del todo vamos a colocar acá localhost model esta es la plataforma que está corriendo solamente de manera local entonces para que esta plataforma pueda salir a mi red a mi red local y las computadoras que estén conectadas en mi red puedan acceder a mi servidor aunque esté dentro de una computadora virtual tenemos que hacer los siguientes pasos bueno vamos a esperar a que cargue nuestra plataforma localhost diagonal Moodle muy bien ahí la tenemos lo que voy a hacer es realizar una prueba antes de realizar toda esta pequeña configuración es algo la verdad muy sencillo voy a entrar al símbolo del sistema para chequear la dirección IP que tengo en estos momentos el comando para entornos windows es ipconfig vean ustedes que tengo la siguiente dirección IP 10.0.2.15 que si yo la quiero buscar dentro de mi computadora real este navegador mozilla está dentro de mi computadora real voy a cerrar esto y si yo tecleo esa dirección de mi computadora virtual no me va a lanzar ninguna información 10.0.2.15 enter vean ustedes va a estar así y no me va a mostrar ninguna información voy a regresarme a mi máquina virtual voy a darle click aquí a la configuración de la red y voy a seleccionar y voy a seleccionar en tipo de adaptador adaptador puente y van ustedes que va a reconocer una dirección IP de mi red local por medio de mi interfaz de red inalámbrica aquí la tenemos voy a darle ok se llevan a cabo las actualizaciones vean ustedes acá el icono ahí está no detecta ninguna dirección IP hasta que reconoce su nueva dirección IP 192.168.1.66 ahora sí es una IP que voy a poder reconocer dentro de mi red local vamos a hacer la prueba nuevamente la nueva dirección IP es 192.168.1.66 voy a dar enter y nos vamos a dar cuenta de que ya podemos acceder a nuestro servidor este servidor se encuentra dentro de una máquina virtual y a pesar de ello nosotros podemos trabajar con él entonces lo que sigue ahora es acceder a nuestra plataforma pero vamos a darnos cuenta de un pequeño detalle yo voy a teclear la dirección IP diagonal model y vean ustedes que pasa en la barra de dirección me redirecciona a localhost diagonal model yo no voy a poder acceder a mi plataforma así porque no soy la máquina local donde está instalada la plataforma entonces vamos a realizar esto a corregir esto de manera muy sencilla voy a enterar al al directorio donde se encuentra mi plataforma que es c shamp htdocs model y dentro de model voy a voy a editar el archivo llamado config.php aquí lo tenemos clic derecho abrir con el blog de notas ahí está bueno aquí tengo mi archivo config.php y vean ustedes aquí está toda la información relacionada con la configuración de del archivo config.php que tiene que ver con la configuración de Moodle y vean ustedes aquí vamos a hacer magia tenemos la ruta donde se encuentra el directorio raíz de Moodle y vean ustedes que apunta a localhost diagonal Moodle por eso es que cuando yo trato de conectarme me manda en la barra de dirección esta esta dirección valga la redundancia entonces lo que tengo que hacer es simplemente colocar acá la dirección ip que es 192 la voy a colocar acá abajo 192 en lugar de localhost 192.168.1.66 así de sencillo guardo cambios cierro mi archivo me regreso a mi máquina real este es un navegador de mi máquina real actualizo y vean ustedes que sin ningún problema no voy a poder conectar a mi plataforma con Moodle que se encuentra en una máquina virtual y vemos que nuestra plataforma está cargando sin ningún problema estoy interactuando con mi plataforma Moodle que está instalada y cargada en una máquina virtual con Windows 8.1 vemos que este proceso es muy sencillo espero que te sea de mucha utilidad y espero que te puedas suscribir también a mi canal te espero en el siguiente vídeo hasta la próxima